Hola a todos y bienvenidos al canal. El trabajo conjunto del LIGO y el EBRGO han permitido detectar las ondas gravitacionales más masivas que se hayan detectado en toda la historia. Bueno, toda la historia. En este caso concreto, hace sólo 5 años que estamos detectando ondas gravitacionales. Eso sí, estas son las mayores. Y han dado lugar a un agujero negro de un tipo totalmente nuevo. Pero para entender esto vayamos por partes. Las ondas gravitatorias o gravitacionales, o también llamada radiación gravitatoria, crean fluctuaciones en la curvatura del espacio-tiempo. Se propagan a la velocidad de la luz y son emitidas por objetos con masa o por sistemas de objetos que gravitan entre sí. Por supuesto, cuanto más masivos, más fácil será detectar las ondas gravitatorias. LIGO son las siglas en inglés de Observatorio de Ondas Gravitatorias por Interferometría Láser. Está compuesto de dos instalaciones situadas en los Estados Unidos y separadas por unos 3.000 kilómetros. Por un lado tenemos el Observatorio Livingstone, que está en Louisiana. Consiste en dos brazos perpendiculares que están cerrados en condiciones de vacío, trazando un recorrido de 4 kilómetros. Y por otro lado tenemos el Observatorio Hanford, situado en Richland, en el estado de Washington. Posee una estructura similar al del Livingstone, pero con un recorrido óptico de 2 kilómetros. Y por tanto es la mitad de sensible. El otro gran equipo de investigadores es el del Virgo. Se trata de otro interferómetro, producto de la colaboración de Italia, Francia, los Países Bajos, Polonia, Hungría y España. Las instalaciones están situadas cerca de Pisa, en Italia, y su estructura la forman dos brazos de 3 kilómetros de longitud. Recibe su nombre por el Cúmulo de Virgo, una agrupación de 1.500 galaxias. Como podéis ver, los interferómetros son enormes, con kilómetros de longitud. Pero la idea en la que se basan es simple. Cada brazo actúa como una enorme galería de tiro, donde lo que se dispara es un láser que apunta a un espejo situado en el extremo. Cuando una onda gravitatoria llega a la Tierra, estira y comprime el espacio a su paso. Esto supone que la longitud de los brazos de los interferómetros sufren ese estiramiento y compresión. Es algo similar a la forma de una ola, pero una ola del tejido del espacio-tiempo. La ondulación es minúscula, no tiene ningún efecto a la escala de nuestra vida diaria. Es tan ínfima y tan minúscula que incluso, a lo largo de los kilómetros de los brazos de los interferómetros, provoca una variación de menos de una milésima parte del diámetro de un protón. Es algo casi insignificante, pero que está en los límites de nuestra tecnología para poder ser detectado gracias al láser y al espejo. De esta forma, el 14 de septiembre del 2015, LIGO identificó la primera onda gravitatoria, aunque no se anunció al público hasta el 11 de febrero del 2016. En este primer caso, la variación era del orden de una cienmillonésima parte del tamaño de un átomo. Por este motivo, cada vez que se capta una señal, se inicia un largo proceso de comprobación, para poder estar seguros del hallazgo. Y lo que se captó ese 14 de septiembre del 2015 fue la colisión de dos agujeros negros de masa estelar, de unas 14,2 y 7,5 veces la masa del Sol. Estaban situados a unos 1.400 millones de años luz. Desde entonces, se han detectado otras señales producto de la fusión entre dos agujeros negros o de dos estrellas de neutrones, que son objetos también muy masivos. Pero lo que se ha anunciado ahora es distinto y mucho más poderoso. La señal fue detectada el 21 de mayo del 2019, y se anuncia ahora después de pasar el proceso de comprobación. Según los científicos, fue el producto de la fusión de dos agujeros negros con masas de cerca de 85 y 66 veces la masa del Sol. Se ha calculado que se produjo a unos 7.000 millones de años luz de distancia. Además, los investigadores midieron el giro de cada agujero negro. Y han descubierto que, a medida que los agujeros negros se acercaban, podrían haber estado girando sobre sus propios ejes. Y esto lo hacían en ángulos que no estaban alineados con el eje de su órbita, como podemos ver en esta ilustración. Los giros desalineados de los agujeros negros probablemente causaron que sus órbitas se tambalearan, mientras giraban en espiral hacia su fusión. La nueva señal detectada probablemente representa ese instante final del choque. Una fusión que creó un agujero negro aún más masivo, de aproximadamente 142 masas solares. Y cuidado, llegado a este punto, estoy seguro que alguno de vosotros estará pensando, pero si 85 y 66 suman 151, ¿cómo es posible que hayan dado lugar a un agujero negro de 142 masas solares? La explicación es simple, pero extraordinariamente asombrosa. Y es que esas aproximadamente 8, 9, han calculado que 8 masas solares, pues bien, esas 8 masas solares que faltan, se han transformado en energía, en energía pura, en la energía que ha dado lugar a estas ondas gravitacionales. Y es que modificar el tejido del espacio-tiempo no es nada barato. Pero este evento ha dejado muy intrigados a los científicos. Las masas, relativamente grandes de los dos agujeros negros que se fusionaron, así como el agujero negro final, plantean una gran cantidad de enigmas sobre su formación. Todos los agujeros negros observados hasta la fecha encajan en una de las dos categorías. Por un lado tenemos los agujeros negros de masa estelar, que como su nombre indica, tienen una masa similar a la de una estrella. Estos tienen desde unas pocas masas solares hasta unas decenas de masas solares, y se cree que se forman cuando mueren las estrellas masivas. La otra categoría es la de los impresionantes agujeros negros supermasivos, como el que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estos agujeros negros van desde los cientos de miles hasta miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Sin embargo, este último agujero negro de 142 masas solares se encuentra dentro de un rango de masa intermedio, entre los agujeros negros de masa estelar y los supermasivos. Y esto hace que sea algo nuevo, nunca visto, el primero de su tipo que se ha captado. Y no solo eso, los agujeros negros que se fusionaron también parecen ser únicos en su tamaño. Bueno, únicos dentro de lo poco que vamos descubriendo sobre el asombroso mundo de los agujeros negros. Estos dos eran tan masivos que los científicos sospechan que uno o ambos pueden no haberse formado a partir de una estrella que colapsó, como ocurre con la mayoría de los agujeros negros de masa estelar, por lo que sospechan que pudieran haber surgido de fusiones anteriores de agujeros negros más pequeños. Estamos solo en los primeros años de la investigación de los agujeros negros y de las ondas gravitacionales. Estos de la noticia solo tenían unas cuantas decenas de masas solares. ¿Qué ocurrirá cuando captemos la señal de la fusión de agujeros negros con miles o decenas de miles de masas solares? Y no solo eso, podemos pensar a mucha mayor escala. Porque resulta que existe un santo grial de las ondas gravitatorias. Los científicos han teorizado que debe existir una radiación gravitatoria remanente del Big Bang. Sería como el fondo de microondas cósmico, donde podemos ver la radiación electromagnética o luz del universo primitivo. Pero hay un problema con el fondo de microondas. Solo nos muestra hasta unos 380.000 años después del Big Bang. Ya que ese fue el momento en el que los fotones pudieron viajar libremente. Más allá no podemos ver. Sin embargo, eso es algo que no ocurrirá con el fondo de radiación gravitatoria. Si conseguimos por fin captarlo, podríamos ver las ondas que se formaron en el momento en que se creó todo. Cada vez que el ser humano inventa una forma distinta de poder ver o captar la naturaleza, también se consigue ver o captar un universo completamente nuevo. Sucedió con la invención del microscopio, que nos abrió la ventana al universo de los seres diminutos. Sucedió también con los telescopios, que nos abrió la ventana al universo, a lo inmenso que es el universo. Y está ocurriendo ahora, con la capacidad que tenemos de poder captar las ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales nos van a permitir ver el universo de una forma completamente distinta. Y también nos van a permitir descubrir fenómenos que están ocurriendo allá afuera y que son completamente nuevos para nosotros. Han pasado cinco años y hemos solamente echado los primeros vistazos. Y esos primeros vistazos han asombrado los científicos. Imaginar lo que nos queda por descubrir en el futuro. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.